Una de las primeras etapas de aprendizaje de nuestros niños y niñas, es importante reunirnos y celebrar estos primeros pasos que dan. Para el Mies es significativo saber que los niños que acceden a nuestros servicios tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Expresar un saludo de bienvenida a estos pequeños que reciben su graduación. Seguramente estoy convencida de que sus padres están orgullosos de haber culminado esta etapa de sus vidas. Hoy tenemos 92 niños que se van a graduar del CNH y el CBB. Es muy importante la educación, ya que la educación viene desde la casa. Y que mejor manera de enseñarles a nuestros niños desde pequeñitos, desde los 3 años, 0 a 3 años. Y también debemos tomar en cuenta que en esta ocasión nuestros niños son el futuro de la patria. Son el futuro de nuestro pueblo. Es el futuro de Girón, es el futuro de la provincia. Y van a ser el futuro de nuestro gobierno. Felicidades, queridas mamás. Felicidades pequeños. Esto es de ustedes. Y vamos a seguir conjuntamente con los señores concejales, con nuestra directora de la educación, con el Mies que estaba responsable. Seguir aportando con el Mies. Hacer que nuestro país, desde los chiquititos, nuestros pueblos de los más pequeñitos, tengan toda esa atención para que mañana sean esos defensores de la paz, de la alegría de sus pueblos y mamás. Certificado del Ministerio de Educación Económica y Social Mies, otorga el presente certificado A, por haber participado en las actividades de educación inicial y partidas con la modalidad CDH o CBB, durante el periodo 2015-2016. Fentamente, abogado de bien Alexandra Bueno, Sánchez, directora distrital Cuenca.